Cambia el más fino, brillante, de mano en mano sufrir Cambia el niño, el pajarillo, cambia el sentido y una amante Cambia el rumbo, el caminando, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia todo, cambia 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 Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelo de la piel, cambia el cabello del anciano Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño